Hola chicos, bienvenidos a un video mas Estamos jugando esta maravilla De juegos de los simpson, nos quedamos aqui En el nivel 6 Nivel 6 Nivel 6, son donas Vamos a terminarlo Para los que puedan preguntar o poner Ahí su comentario, vamos a terminarlo Ahorita con march, ok Después de tener ya disponible A homero, a bar, vamos a hacer igual Todo el recorrido si es que ustedes quieren que lo hagamos Con homero, ok Uy Ven aca Uy, 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 uy Eso que es Eso esta genial Eso esta genial Es como una mezcla de todo Todo Los miedos, las habilidades De los personajes Tenemos aqui las donas Que ejemplifican O representan a homero El sax El sax que es de lisa Ya ven aca Ya ven aca Ven aca Maldito huevo No le puedo dar Vamos, vamos Se me escapó ese sax Maggi Ah que bonito Me encantaría Me encantaría Hacerlo también jugando con homero Pero como todo va en camino Voy a hacer un video especial De march Y una teoría que hay Acerca de su pelo Ya esperenlo Espérenlo Ya también Ya estoy trabajando En el No pues Si son muchos Ah se pasaron Cada vez se pone mas Bueno este juego Tenia años De verdad Años 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 Que no lo jugaba Y lo jugué Cuando lo jugué Pues lo jugué En maquinitas De verdad En las arcade Oh Vean eso Vean eso Esto estuvo Increible Y me ayuda mucho A el video que voy a hacer Sobre la teoría De De march Eso Cuando me convierten Cuando me electrocutan Me ayudan mucho Vamos 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 Ya se fue Un bard Ay Están pesaditos Esos bard Esos bard Bards Ay Genial Sabía que Estaba a punto De llegar a la bola Ah Oh Ay 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 Oh Vamos No chilles No chilles Vamos Vamos March Ya sacaste los puños Bien 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 Pero ni así Ven acá Ven acá, ven acá Por algo es uno de los... Oh, te pasaste, me diste tres seguidos Vamos, vamos, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo atrapada Oh, otro poco, otro poco, otro poco y te derroto ahí No me interesan, no me interesan tus cohetes, tus misiles Te tengo ahí, te tengo ahí, tus ojitos, tus ojitos feos, vamos, vamos Te tengo acorralada, te tengo acorralada Vamos, 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 no te sueltes March, no te sueltes March Oh, bien, 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 le hicimos muchísimo daño, le hicimos muchísimo Vamos March, vamos, vamos Bien, creo que ya lo derrotamos Ah, se nos puso súper, súper difícil Difícil es poco, de verdad Ah, cada vez estamos más cerca de ti, Maggie Llamo por ti, Maggie, permíteme Vamos, March Vamos, Pollo Vamos, Pollo, hola Vamos, vamos Bonus Stage, ok Ey Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Winner Perfecto Winner Winner de cachetadas, cachetadas, cachetadas Ah, Canal 6 Llegamos con Ken Brockman Nivel 7 Vamos, vamos Vamos, vamos Verga, horrible No, no quiero, no quiero, no quiero, no, no me sirve de mucho el... Me derrotaron muy fácil cuando agarre el martillo Ven acá Bueno, ¿quién más da? Ven ¡Dégame! Vamos por ese refresquito que está aquí arriba ¡Toma! Venga, venga, aquí los espero ¡Ah, sí! Te pareces a... 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 a Carrie Bobbins Jejeje ¡Oh! ¡Toma, un martillano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres muy bueno, robot! ¿Quién pensaría que un robot? ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! La verdad es que parecía más a un jefe que... ¡Bien! Necesitaba eso ¡Oh! ¡Oh! Te pasaste, te pasaste... Ese panzón me quitó tres... ¡Déjame! 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 Mientras a... vamos a... ¡Toma! ¡Toma! ¡No con este! ¡A mí déjame una escoba y tú! ¡Yo acabo con... ¡Toma! ¡No! ¿A dónde te escapas? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, March! ¡Vámonos, March! ¡Ya no hay! ¡Tú qué eres! ¡Tú qué eres! Yo puedo con los ninjas también Vamos, vamos Se están pasando Bueno, no hay como mi Mi aspiradora Tengan Ya me desesperaste Otra vez Estoy harto de estos ninjas que son Vámonos Ay, aquí se va a romper esto Salgan ya Vamos 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 Ya me tienen harto Oh yeah Quiero cambiar A ver, bueno vamos Sí, sí, sí Sí, insisto Vamos a terminar con March Pausa Pausa importante Para todos los seguidores del canal Voy a hacerme mi primer tatuaje Voy a ejemplificar en mi tatuaje Lo que ustedes significan para mí Lo que YouTube significa en mi vida Y algo de los Simpsons Ok Estoy mezclando ahí una idea Pero estoy pensando en hacerme aquí mi primer tatuaje Y tiene que ver mucho con los Simpsons Ya déjame en paz Oh, que me dejes en paz Bien, ya llevamos más de 10 minutos Vamos a terminar este nivel Oh, que me dejes en paz Cállate No me importa, no me importa Ven acá Vamos 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 Oh, que me dejes en paz Dije Vamos Vamos, vamos March Ah Oh, que te pasaste Tres un super cuchillísimo Te pasas Te pasas De verdad, mano Te pasas De verdad Tengo que derrotarte Para terminar este nivel Y también este Este episodio Porque este episodio Este Lo cerramos terminando este nivel Vamos Ya Lo derrotamos Perfecto Terminamos este nivel Chicos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Estamos a nada de terminar Este juegazo Porque creo que son 8 niveles Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo su apoyo Yo me despido Y como siempre Hasta luego Ahí va Smithers Hola chicos Bienvenidos a un video más Estamos en este super juego De los Simpsons El juego Y vamos a iniciar Y vamos a iniciar Vamos a la planta nuclear Quiero yo suponer Que vamos a la planta nuclear Que vamos a la planta nuclear Ok Entonces todo apunta Que si La planta nuclear Vamos March Oh ya me cansé He estado jugando Por fin Oh Mr. Boss Cállate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Es tan bonito! ¡No! 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 Pequeño error en la cámara, no estuvo grabando Por completo este último nivel Pero vamos, porque llegamos a el Último nivel Vamos, no, no No, 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 estamos en el Último boss, y quien mejor Para ser el último boss, que El señor es, el señor Burns Oh, eres muy fuerte Burns Eres muy fuerte Monty Monty Burns No, 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 no Vamos, March Uy, creo que me está dando Con todo Uy, ves flotar, ves flotar No, no, ves flotar Ya te quité las patas Monty Vamos Monty, ven acá Monty Monty, ven acá Monty Excelente Ay, 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 ay Continuamos, quiero continuar, quiero continuar Pero Vamos, vamos Ven acá, Muti Te acabo de romper las patas ahora No, no, no puede ser ¡Ah! ¡Vamos, March! ¡Estamos a punto de derrotar a Muti! ¡Oh, Muti! ¡Vamos! Ya le rompimos la coraza a Muti Ven acá, Muti Su cristal ya se lo estamos rompiendo Ven acá, Muti No, los rayos no me van a hacer ni cosquillas, Muti ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estamos derrotando a Muti! ¡Ven acá, Muti! Ven acá, me quiero robar a tu peluche, bobo ¡Toma! Tú te haces como el derrotado Pero todavía te falta mucho ¿Verdad, Muti? ¡Vamos, March! ¡Vamos, March! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, March! ¡Vamos, March! ¡Vamos, March! Excelente, excelente Excelente, ¿qué? Uy, me explotó, me explotó Bien, te di varios golpes Te di varios golpes Vamos, vamos, Moti Ven acá, estás enloqueciendo ¡Ay, ven acá! Lo derrotamos Lo derrotamos, lo derrotamos, lo derrotamos, lo derrotamos A ver, a ver ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Descanse! ¡Paz! ¡Monti Burns! ¡Monti! ¡Te derroté, Monti! ¡Te derroté, Monti! ¡Bart! ¡Homero! ¡Y Lisa! ¡Alaiza! ¡Genial! ¡Me encantó, chicos! Me divertí, como no, con muchísimas gracias por acompañarme En esta aventura En este increíble juego de Los Simpsons, déjenme su comentario Si quieren ver el mismo juego Pero ahora con Homero, muchísimas gracias Por todo su apoyo, yo me despido Y como siempre ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!